Hola, chicos. En el video de hoy les mostraré una manera rápida y sencilla de numerar filas en hojas de cálculo de Google. Esto puede ser particularmente útil cuando se trabaja con grandes conjuntos de datos, así que vamos a profundizar. Bien, comiencen abriendo la hoja de cálculo de Google que contiene los datos que quieren numerar, solo asegúrense de estar en la hoja de cálculo correcta antes de continuar. Ahora, elijan la celda donde quieren iniciar la numeración, este será el punto de partida para los números de fila en su hoja. Ahora, naveguen a la pestaña de fórmulas ubicada en la parte superior de la interfaz de hojas de cálculo de Google. Aquí es donde crearemos la fórmula para automatizar el proceso de numeración de filas. Ahora, en la barra de fórmulas, escriba fórmula de matriz igual, de modo que esta función nos permita aplicar una fórmula en todo un rango de manera eficiente, así que asegúrese de que el cursor esté dentro de los paréntesis. Ahora, dentro de la fórmula de matriz, escriba fila, de modo que esta función recuperará los números de fila del rango seleccionado, así que asegúrese de que el cursor esté dentro de los paréntesis de la función de fila. A continuación, especifica el rango de filas que quieres rellenar con números, por ejemplo, si quieres rellenar los números de las primeras 20 filas, escribe 1 sobre 20 dentro de los paréntesis. Ajusta el rango según tus requisitos o necesidades. Después de eso, completa la fórmula agregando un paréntesis de cierre, de modo que tu fórmula debería verse así. Y si elegiste numerar las primeras 20 filas, presiona Enter para ejecutar la fórmula. Luego, observa cómo la columna seleccionada ahora se rellena con números de filas secuenciales, de modo que ahora cada celda corresponde a su respectiva fila en el rango definido. Y eso es todo. En sólo unos pocos pasos simples, has aprendido a numerar filas de manera eficiente en Google Sheets. Ahora,